Muy buenos días queridos amigos, con ustedes un nuevo programa de comentarios económicos, el programa oficial de la Cámara de Comercio Latina de los Estados Unidos, Camacol, que todos los domingos a las 10 y 30 en este canal Azteca TV, les trae su amigo y servidor Fernando Domínguez. Hoy tenemos en el programa una sorpresa, ya que nos vamos a salir del tema de negocios, del tema del dinero, del tema financiero, y vamos a hablar un poquito de un tema comunitario. Como dice nuestro apóstol, dijo con mucha convicción, los niños son la esperanza del mundo. Y los niños son, en nuestro caso, la esperanza de continuar un proceso de prosperidad, de liderazgo en el mundo en la tecnología, de liderazgo en el mundo en la ciencia, en la técnica, en todos los aspectos de la vida humana. La vida humana no es de un solo color, es un arco iris de colores que va desde el arte, la ciencia, el conocimiento, el placer, la diversión. Y pasa por un estadio muy importante que es la educación, los derechos de las personas, la convivencia social, es de una importancia tremenda. Y tengo conmigo hoy una tremenda suerte de tener una persona de una organización que es realmente, es un ejemplo de lo que nosotros todos debemos hacer por el futuro, del Children's Trust. Y es mi amiga Sandra Camacho, le doy las gracias por estar aquí. Y vamos a empezar, Sandra, por hablar de algo que es tan importante que todo el mundo se imagina como es, pero nadie lo sabe con precisión. Hay un montón de programas en el radio, en la televisión, de gente hablando del Children's Trust. ¿Qué es el Children's Trust? ¿Cómo funciona? ¿Cuáles son sus metas? Todo lo que tú nos puedas ilustrar de esa importante tarea que es atender a nuestros hijos, pues son tuyas las cámaras. Gracias, gracias. Muchas gracias, señor Fernando, por invitarme. El Children's Trust, como se dice en español, el fideocomicio de los niños, es una organización que gracias a los mismos votantes de nuestro condado, existimos. O sea, le pedimos a la comunidad que nos apoyara en el sentido de ser esa agencia que es la voz de los niños de nuestra comunidad. Nosotros estamos aquí para asegurarnos que los niños tengan campamentos, tengan el mejor futuro. Nosotros financiamos programas donde ellos son los proveedores. Nosotros somos simplemente la agencia fiscal, si se puede decir, y así pueden existir muchos programas. Vamos a hablar de los Boys and Girls Clubs, de YMCA, de las iglesias que tienen una sucursal, San Juan Bosco, tiene un programa financiado por nosotros para después de la escuela. Estos son los tipos de agencias de nuestra comunidad que han aplicado en alguna manera, en algún tiempo. Nosotros abrimos la oportunidad, ellos aplican, van por una serie de requisitos, y entonces así, en relación con nosotros, o sea, en conjunto, estamos asegurándonos que ellos están haciendo el mejor trabajo para nuestros niños. ¿Cómo nos aseguramos de eso? Nosotros enviamos a nuestros managers de contratos, están visitando. Yo trabajo en el departamento de comunicaciones. Yo creo que yo tengo un labor que yo me divierto. Anoche estuve en un evento de una jovencita, Gabby Díaz. Esa niña ha estado en un programa de nosotros desde los seis años de edad, cubana-americana, y ahora está en el programa So You Think You Can Dance. Ese es un ejemplo de lo que nosotros queremos que la comunidad sepa. Sí, los taxis de ustedes están sirviendo para que existan estos programas. Y estos son los tipos de jóvenes que están recibiendo ahora, son, como usted dice, ella empezó a los seis años, ahora ella es una joven de 18 años, en un programa nacional, y si Dios permite, ella va a poder ser una de las más de la ganadora. O sea, estamos esperando. Tuvimos un grupo muy grande y me encanta poder compartir esas imágenes con ustedes para que vean que ahí es donde está la inversión de todos nosotros como comunidad para estos niños. Entonces, esa es una de las maneras más importantes, los campamentos de verano, los campamentos después de la escuela. Nosotros tenemos requisitos de que tengan un formato de lectura muy importante para nosotros. No solamente la diversión, hay programas que ofrecen ciencia. Visité un lugar hace unos días que les enseñé a los niños desde los seis años, siete, ocho, robotics. Yo nunca aprendí eso cuando yo estaba jovencita y yo estaba intrigada mirándolos como ellos estaban armando, o sea, un robot. Entonces, eso es lo que hace el Children's Trust, hacer la diferencia, mejorar la vida de los niños y también a sus familias. Porque si los padres están contentos y seguros que sus hijos están en un ambiente donde van a estar bien, donde están aprendiendo, donde se están divirtiendo y donde van a ser mejor alumnos en un futuro, entonces así mismo sabemos que ellos sí tienen la oportunidad de ser las estrellas de nuestro futuro. Es bien interesante esto que ya hablamos hablando. Es una organización que no se ocupa de algo en específico, sino se ocupa de una cosa más grande que la especificidad, que es el futuro de los niños. El futuro de los niños está en función de lo que saben hoy, de lo que van a seguir aprendiendo, de su cultura, de lo que van a leer, de lo que van a practicar, del ejemplo que le van a dar otros también, de comportamiento social. Yo me imagino que ustedes tienen una relación muy estrecha con la Junta Escolar. Claro que sí. ¿Podrías explicarnos un poquito cómo se relaciona la Junta Escolar? Lo que le da a los niños es conocimiento, educación, les da normas de vida, los padres están vinculados con, hay una interacción entre la Junta Escolar, los directores de la Junta Escolar que son elegidos por la gente. Es cierto. Es una, la sociedad nuestra es una sociedad muy complicada aparentemente, pero muy eficiente desde el punto de vista de producir buenos resultados. Porque es la interacción continua entre las personas que toman decisiones y el público que los nombra para eso. Cuéntanos un poquito. Bueno, obviamente para nosotros tener un éxito, tenemos que tener muchas agencias, hermanas, partnerships, ¿no? Y la Junta Escolar tiene el importante labor de tener a nuestros hijos de 6 a 8 horas del día. Entonces nosotros, claro que tenemos una relación muy importante con ellos. Tenemos, hace unos años creamos lo que se llama Health Connect, que son las clínicas de salud. En estos momentos eso se está cambiando un poco, pero existe de esta manera. Hay clínicas en las escuelas, en varias escuelas, se decidieron qué escuelas necesitan más ese tipo de clínicas y básicamente, en conjunto con la Junta Escolar, decidimos abrir estas clínicas para que los niños no falten en la escuela. Para que los padres, tal vez si no tienen seguro de salud, tengan a donde el niño se siente mal, pues el niño baja de la aula, conversa con la enfermera de la escuela, es un programa financiado por nosotros, pero es adentro la escuela, donde obviamente tiene que haber esa relación. También nosotros hacemos un evento anual que se llama el Family Expo, es uno de los eventos más grandes de nuestra comunidad. Nos da mucho orgullo porque el departamento mío trabaja mucho en ese evento y entonces ver que en un solo día se juntan todos estos lugares, la Junta Escolar es uno de los áreas más importantes, se llama el Back to School Boulevard, que es el boulevard de regreso a la escuela. Ellos llevan todos sus programas de cómo los padres se pueden enterar de los programas de Magnet Schools, cómo se pueden enterar de... O sea, los padres tenemos que estar al tanto de todo lo que hay en las escuelas, ¿verdad? Yo, la verdad es que mientras más hablo contigo, pues más me llena de entusiasmo de lo que ustedes hacen. Y por tanto vamos a seguirte preguntando para que tú nos satisfagas, porque lo mismo que me pasa a mí, le pasa a muchos televidentes, que oyen hablar de Children's Talk, pero como eso no se ve, no se toca, pues hay que recordarles qué hace. Así que no se nos acabó el tiempo en primer segmento. Ustedes, queridos amigos, no se vayan de ahí, que regreso enseguida con una semana. Buenos días por segunda vez, queridos amigos. Estamos en la segunda parte de Comentarios Económicos, programa oficial de la Cámara de Comercio Latina de los Estados Unidos, Camacol, que todos los domingos a esta hora en este canal, pues tenemos el gusto de llevar para ustedes y traerles a ustedes a personas, a entidades, a organizaciones, a individuos, a todo tipo de información, agentes de la información que les puedan dar un adicional conocimiento de nuestra sociedad. La sociedad nuestra es una sociedad complicada, sociedad complicada complicada porque está formada por personas que son de diversos orígenes, que son de diversas culturas. Para algunos es buena una cosa, para otros es malo. Para algunos tienen un determinado contenido la religiosidad, la creencia religiosa, para otros es un tabú, el sexo. Aquí todo es un problema porque estamos hablando de personas distintas. Usted no puede coger, no hay un molde de personas. Cualquier persona no cabe ahí, entonces ya usted la va a botar. No puede. O sea, tiene que cambiar el molde. Es precisamente lo que hace esta sociedad. Crea constantemente nuevos moldes donde quepa, sea inclusiva y quepa todo el mundo. Una de esas importantes tareas es precisamente que los niños que van a ser los que van a ser los moldes del futuro, pues tengan una mentalidad acorde con el progreso, acorde con la sociedad que vivimos, acorde con el tiempo que vivimos, que ha cambiado tanto. Esta sociedad con lo que podía ser la sociedad hace 40 años, hace 30, solamente hace 10. Hace 10 años usted no tenía el teléfono o la celular que tiene hoy, que es una computadora en la mano, no tenía el carro que le dice marcha atrás y una cámara que le dice por el espejito que alguien está pasando. Es decir, hay todo un montón de cosas tecnológicas que nos hacen ser una sociedad más perfecta. Pero eso mismo trae como consecuencia una serie de percepciones nuevas que no todo el mundo acepta, etc. Es decir, el Children Trust, que es el tema del día de hoy, precisamente es cómo hacer esos niños, cómo lograr que no importa el tipo de hogar en que nació, no importa el tipo de recursos que tengan los padres o no, todos los niños tengan la misma posibilidad de llegar a ser mañana agentes de una sociedad mucho más desarrollada, mucho más perfecta y mucho mejor que la que tenemos hoy. Y eso lo logramos con los niños. No hay otra manera de hacer eso. Los niños no tienen la culpa si los padres son así o asados. Pero sí van a tener la culpa si nosotros mañana los dejamos que arrastren los defectos de los padres y no tratamos de que sean niños mejores para que sean mañana personas mejores. Y eso precisamente es lo que se ocupa el Children Trust, entre otras muchas cosas. ¿Cómo hacen ustedes para definir qué programas hacen? Es decir, el Children Trust tiene una junta de personas especialistas. Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, han habido muchas ocasiones donde salimos a la comunidad, donde se reúnen, se invitan. Todo lo de nosotros es prácticamente transparente para nosotros poder funcionar. Tenemos que estar con la comunidad, tenemos que invitar las congregaciones, las iglesias, los líderes. Y entonces tenemos una junta escolar, perdón, una junta directiva, una junta directiva y la junta directiva es también la voz de nosotros, ¿verdad? Entonces, así es que decidimos el proceso de cómo tener los mejores programas. Tenemos programas, como ya le dije, después de la escuela, de verano, como existen programas de consejería, de ayudar a los adolescentes. Porque sabemos que los niños pequeños, si uno los enseña desde pequeño, abrir el mundo de la lectura, les va a gustar más. Sea, si usted le compre, yo siempre le digo a los padres, no se concentre en que a su niño no le guste leer un libro. Hay e-books, hay también revistas. Si le llama la atención los carros, pues cómprele algo que tenga que ver con carros. Si a la niña le gusta el baile, cómprele algo que tenga que ver con el baile. Y así usted le abre el deseo, ¿verdad? De querer leer más. Entonces, la junta directiva, la comunidad, los líderes, ellos son la voz de nosotros. Nos unimos, discutimos cuáles son las mejores estrategias para nuestra comunidad, porque, como usted ha dicho, nosotros somos una comunidad muy diversa. Nadie es igual. Aquí hay amarillo, azul y rojo, verde, de todo tipo. Y si no podemos, no podemos, juntos, llegar a un acuerdo que lo mejor, la mejor inversión, son nuestros niños. Ellos son la mejor inversión. Entonces, también existe ayudar en casos, programas que ayudan con la familia doméstica, o sea, violencia doméstica. Tenemos una organización que se llama Game Alternative, muy interesante. Ellos ayudan a los jóvenes que estuvieron en gangas, salirse de las gangas y querer estudiar música. Porque han encontrado que esos jóvenes lo que están buscando es un grupo que los acepte. Entonces, si usted los pone en otra cosa que tal vez les guste, ellos se van a salir de ese grupo, que simplemente fue un momento de que no sabían a dónde encajar. Y organizaciones como Game Alternatives, Tiger and Dragon, es una organización en Gendal, que les enseña a hablar japonés, que les enseña martial arts, que les enseña, no, taekwondo, karate. Yo he visitado tantas agencias y me siento tan orgullosa, porque yo soy dueña de un pequeño townhome, pero esa casita aporta para que existan estos programas. Entonces, yo siempre le digo, hay veces cuando llega el tiempo de que uno recibe lo de los taxis, la gente llama, ¿ustedes quién son? Yo no entiendo, ¿qué es el Children's Trust? Me dicen, ¿no? Entonces hay que explicarles. Pero yo no tengo niños, pero usted tuvo, o tal vez usted tiene nietos, o tal vez un vecino, un sobrino, en fin, los niños son nuestro que tú. Aunque usted no tenga niños, usted tiene la obligación de velar por los niños ajenos. Sí. Hay niños que no tiene quien vela por ellos. Así es. También tenemos, eso es otra cosa, tenemos un programa de adopción, que se llama el Miami Heart Gallery, es uno de los primeros programas con la... Yo llevo ocho años en el Children's Trust, y ese fue uno de los primeros que me tocó mucho, porque yo tengo tres hijas y nunca me imaginé que habían tantos niños en nuestro propio país que no tienen mamá y papá, que viven en una casa acogida, y los que se preocupan por ellos es el Estado. Entonces, ese programa es muy importante, el Miami Heart Gallery, el que quiera información, siempre la puede conseguir en nuestra página web o llamando a la línea 211. Yo tuve aquí en el programa, tuve la suerte inmensa de tener a la secretaria de Children's Families, y la verdad, me quedé sorprendido de los problemas que ellos tienen. Esta es una sociedad muy complicada, un Estado que se ocupa de cosas que otros Estados no se ocupan en el mundo. Y ustedes, su tarea fundamental, por lo que veo en la mayoría de los casos, es encauzar el futuro. Pero cuando tienes un niño que está atrapado en el pasado, en el mar, por ejemplo, un niño con drogas, un niño portándose con instintos agresivos que se está con la mamá, el bullying en las escuelas, ¿todo eso ustedes también lo atacan? Claro que sí. Hay muchas de nuestras organizaciones que tienen, Tiger and Dragon es una que se dedica a ayudar contra eso del anti-bullying. La gente piensa que, oh, voy a meter a mi niño en, la mía estudió Taekwondo, y uno dice, es para que aprenda a defenderse. En realidad, la disciplina que ellos enseñan es muy importante, porque no es que les enseñemos a hacer, que se puedan defender y que sepan cómo patear y cómo dar un puño. No, es que sepan que eso les abre el autoestima, que ellos van a poder decir, ¿sabes qué? Tú no me vas a hablar así, porque si quieres ser mi amigo, entonces esos son los tipos de estrategias que usan estas agencias, estas organizaciones, para que el niño pueda hacer su propio autoestima y no tenga miedo de defenderse sin violencia. También han habido casos donde sabemos que en las mismas escuelas los padres tienen que convertirse en esa persona que habla con el maestro. Mire, yo estoy viendo que la niña no me quiere hablar, no me quiere contar lo que está sucediendo. Entonces, gracias a ese tipo de aprendizaje, tenemos una organización que se llama Amigos for Kids. Ellos les enseñan a los niños, a los padres a hacer directamente... Aquí los tengo en la clínica. Exacto. Así mismo. Rosa Placencia se dedica a eso. Y recién se ganaron un premio con nosotros por ser la agencia que más puntuaje saca con nosotros. Saben y aman el labor que tienen de convertir a los padres en sus defensores, pero también mostrando a los padres cómo amar a sus hijos. Porque ningún niño nace con un libro. Y lamentablemente puede haber un padre que lo criaron con golpe, con gritos, con maltrato. Y entonces lamentablemente ese padre, cuando se convierte, esa persona cuando se convierte en madre o padre, no se da cuenta y está utilizando lo mismo que fue utilizado con ellos. Y gracias a Amigos for Kids, existen para quitar y romper ese paterno negativo. Rosa, se nos acabó el tiempo hace rato. Lo que pasa es que no te quería cortar. Ustedes no tocan el control remoto que regreso enseguidita con la tercera campanita. Muy buenos días por tercera y última vez, queridos amigos. Estamos en la tercera parte de Comentarios Económicos. El programa oficial de la Cámara de Comercio Latina de los Estados Unidos, Cámara de Comercio. Tengo hoy conmigo a una amiga, una persona que no conozco hace mucho tiempo, pero con el tiempo que la conozco ha sido suficiente para sentirme que soy su amigo. Una persona que se referencia a una organización que todos nosotros vemos ahí, muchos de nosotros, para muchos de nosotros una nebulosa, para otros que han sentido y han participado en su trabajo. Es algo muy concreto que es el Children's Trust. Es decir, en español, como se dice, es el fondo para los niños. Es decir, es la organización que se ocupa de los niños. Y se ocupa de los niños y es una cosa fiduciaria porque para ocuparse de cualquier cosa hay que tener dinero. Y para tener dinero hay que financiar programas, hay que hacer de todo, como hemos estado conversando aquí, dentro y fuera de las escuelas, dentro y fuera de la vida familiar. Hay familias que constituyen una influencia buenísima para los niños, pero hay familias que constituyen una influencia negativa. Y nosotros no estamos autorizados a definir ni a quitarle los niños a ninguna familia, a no ser que peligra la vida de los niños. Pero nosotros sí tenemos la capacidad, a través de ellos y de muchas organizaciones, de contrainfluenciar la mala influencia de la familia, hay una influencia positiva social, de trabajo de otra manera. Y esto es muy complicado, muy complicado, pero necesario, imprescindible. Si queremos que la sociedad de mañana sea mejor que la sociedad de hoy, no nos tenemos otra alternativa que perfeccionar a los ciudadanos de mañana, que son los niños de hoy. Y eso es precisamente lo que hace el Children's Trust. Y le devuelvo la palabra a Sandra para que nos siga diciendo esa maravilla. Nos queda muy poco tiempo, Sandra, pero no te preocupes que nosotros te cortamos cuando sea necesario. Ok. Bueno, por último, quiero invitarlos, si ustedes tienen un niño de la edad de antes de los 3 años, se pueden registrar para recibir un libro completamente gratis por un año. Este es el Club de los Niños. Han habido estudios que si el niño al tercer grado no está leyendo a su nivel, pierde el interés y llega al momento de la secundaria y casi no quiere terminar. ¿Por qué? Porque no le enseñaron en temprana edad. Entonces, este es el club de nosotros, donde se llama para el club de lectura. Y queremos que los padres sepan que existe, que es completamente gratis, que les envían libros en inglés, español o hasta en Creole. Entonces, si quieren más información, pueden llamar al 211. Además, nosotros salimos a la comunidad. Yo tengo un equipo que sale a la comunidad a muchos eventos. Y cuando ven este folletico, pueden saber que es gratis, porque la gente no se acerca, les da miedo. También los invito que... ¿Crees que alguien inventará algo? Sí, si nadie cree que puede haber algo gratis. Además, una vez más los invito al evento de nosotros, el Family Expo. Ahí es un lugar donde van a obtener mucha información completamente gratis. Todo es gratis. Se regalan más de mil mochilas escolares ese día a los primeros mil niños que asisten. También la entrada es gratis, el parqueo es gratis, la diversión, los niños, la pintura de la cara, todo completamente. Para nosotros es muy importante y también los invito a un evento que yo voy a estar en Hialeah, en Westland Mall, el sábado 15 de agosto, en pocos días. Es un evento que me divierto mucho porque la comunidad de Hialeah, donde yo vivo, puedo decirlo, la Ciudad del Progreso, es una comunidad muy, muy... Nosotros decimos que es la República de Hialeah. Es la República de Hialeah y ellos siempre me agotan ese día, pero con mucho orgullo regalamos también mil quinientas mochilas escolares ese día. Déjame decirte algo, yo pienso que muchos de nosotros no aquilata suficientemente la sociedad en la que vivimos. Venimos de otras sociedades que no estamos acostumbrados a que se ocupe la sociedad de los miembros de la sociedad. Y no solo es que se ocupe para cobrarnos los taxes, no solo es que se ocupe para que compramos la disciplina social, no solo es que se ocupe para recogernos la basura o para que la policía nos proteja, sino también que se ocupe de que nuestra descendencia, nuestra familia viva en las mejores condiciones y que tenga el mejor futuro posible. El mejor futuro posible no es una varita mágica. Hay gente que es de familias súper ricas que tienen el peor futuro posible porque la familia con todos los recursos que tiene no ha sabido emplearlos para el bien. Y lo que vamos a tener ahí es gente que va muy probablemente a morir joven por gangas o por drogas o porque chocó. Yo he visto gente que les regala a los niños porque se graduó en la secundaria un automóvil y al día siguiente los chocó y se mató. Es decir, hay cosas que no siempre materialmente son las mejores. Y precisamente yo creo que ustedes pueden ser el vínculo que la gente siente que le pueden aconsejar cómo lograr que sus hijos sean los mejores hijos de mañana y que cuando nosotros todos seamos abuelitos y que veamos a nuestros hijos como padres, veamos que somos unos padres como los que deben ser. Lamentablemente se nos acabó el tiempo. Te doy las más expresivas gracias, Sandra, por el tiempo que nos ha dedicado, por esa bondad que tus ojos irradian. Ay, gracias. Sobre esa posibilidad de que nosotros sepamos que la sociedad que vivimos no es tan mala como a veces decimos. A ustedes, queridos amigos, muchísimas gracias por su atención y nos vemos el próximo domingo en nuestro comentario. Gracias, mi mujer. 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 Gracias.